Hola muy bonito día. Si has llegado a soñar con garrapatas, debes saber que son ácaros bastante molestos para cualquier persona o animal, solo pensar en su presencia nos puede producir sensaciones de asco y repugnancia. Las garrapatas son ácaros con una forma no definida exactamente y portadores de muchas infecciones a través de los animales normalmente, ya que estas son parásitos y normalmente viven en la piel de los animales. Hasta ahora todo lo que hemos contado sobre estos pequeños bichos es negativo, pero no te asustes si aún no sabes qué significa soñar con garrapatas ya que según el contexto puede tener un significado bien distinto. Cuando encontramos estos parásitos en nuestra habitación el significado de soñar con garrapatas se debe a una incomodidad con tu actual pareja sentimental con la que compartimos habitación. Por este motivo no podrás parar de pensar en este incómodo sueño que has tenido y no dejará de dar vueltas por tu cabeza. Además si sueñas con garrapatas muertas quiere decir que en nuestro alrededor existen personas que sienten una fuerte envidia de nuestra persona y debes ir con cuidado con tus círculos y las personas que te rodean. También puedes encontrarte en la incómoda situación de soñar con garrapatas en la cabeza que caminan por nuestro cuero cabelludo. Esto tan solo indica una sensación de cansancio mental y agobio. Si has soñado con tu cuerpo repleto de garrapatas o incluso recubierto esto puede indicar que estás sufriendo graves problemas a diario en tu vida. Si en el sueño apareces luchando contra ellas intentando matar a estos bichos, esto quiere decir que estás luchando para salir adelante de estos problemas que tanto te están afectando. Si por el contrario mostramos actitud de pasividad ante este sueño al soñar con garrapatas en el cuerpo y no nos importa estar recubiertos de garrapatas puede indicar que estamos necesitando y pidiendo ayuda a los demás para poder luchar contra estos problemas. Si sueñas con garrapatas que te están chupando sangre se indica que hay ciertas personas que se están aprovechando de ti. En el sueño se podrán reflejar familiares o amigos, solo aquellos que tengan malas intenciones hacia tu persona. De todas formas si has enviado la garrapata en papel significa que estás deshaciéndote de esa carga molesta. Hasta luego que Dios los bendiga hasta la próxima.